Entre tanto mal y tanta historia de mentiras que se esconden Entre sueños que se rompen como el aire Entre ruinas de ilusiones sobre un mar de soledades Con el corazón tan lleno de penas El amor nació detrás de su mirada Y se quedó posado en un rincón del alma De su alma Acorralada en un amor casi imposible Buscando una salida, alguna luz, algún camino Volando sin alas, sufriendo callada Tratando de sobrevivir tanto dolor Toda la misma vez luchando por una sola razón Su amor Hace tiempo y todo se hace más difícil La realidad de estar con él se hace casi imposible Y una gota de llanto cae sobre su fe Una montaña de preguntas sin respuesta Dudas que se estallan sobre su cabeza Un sueño difícil para los dos Pero el amor nació detrás de su mirada Y se quedó posado en un rincón del alma De su alma Acorralada en un amor casi imposible Buscando una salida, alguna luz, algún camino Volando sin alas, sufriendo callada Tratando de sobrevivir tanto dolor Pero a la misma vez luchando por una razón Su amor Su amor Luchando por su amor Luchando por su amor Luchando por su amor Luchando por una sola razón Acorralada en un amor casi imposible Buscando una salida, alguna luz, algún camino Algún camino Volando sin alas, sufriendo callada Tanto dolor Pero a la misma vez luchando por una razón Luchando por su amor Luchando por su amor Gracias.